3, 2, 1 Con la canción Abriendo Caminos de Diego Torres, artistas barranqueños que se encuentran lejos de su tierra, de sus familias y amigos, aceptaron el reto de enlace televisión y cantaron para su ciudad, enviando un mensaje de esperanza, amor, compañía y optimismo mediante su talento. Hace unos días fuimos convocados para grabar una canción, llevar a esperanza a nuestra gente en Barranca Bermeja. Janir Rueda Navarro hizo este reto y luego llegamos al acuerdo de que podíamos llamar a otras personas que estuvieran lejos de Barranca para grabar esta canción y dársela a nuestra gente en Barranca Bermeja y dedicársela a nuestras familias. Artistas de diferentes géneros se sumaron a esta iniciativa, talentos que hoy nos dicen que aún queda mucho por andar. Quiero decirles que se convocaron a barranqueños muy talentosos, sé que hay muchísimos en la ciudad, pero en este momento solamente nos unimos con aquellos que estamos lejos de nuestras familias, como Livingston Molina, que ha trabajado con Guzzi, Jaiber León, que está trabajando con Alex Campos, el Duto Carabanchela, una trayectoria a nivel nacional buenísima, Guita que ahorita está en otro nivel, el maestro César Pedroso, Mulet en el acordeón, el maestro Erwin Quintero, quien fue el que hizo toda la mezcla y el máster de la edición de esta canción, y también agradeciendo a Julián Zambrano con Garzón Films, que fue el que hizo este bonito video. Este mensaje es que muy pronto nos volveremos a ver, abrazar y esencial la mano del amigo y del vecino. Nosotros desde aquí queremos decirles a ustedes que todo esto va a pasar, que Barranca Bermeja va a salir adelante, si nos cuidamos vamos a lograrlo y esto va a pasar, pronto nos veremos, pronto nos volveremos a abrazar, y pronto estaremos con ustedes cantando y disfrutando la vida. Gracias a estos artistas por este bello regalo de amor a nuestra bella hija del sol.